Este te voy a enseñar el puesto de tribu D, te enseño, ya bueno, voy a enseñarlo a soldar, que no lo hago, da igual, tampoco, no hay ningún misterio, voy a quitar unos tonelitos de aquí, lo primero, tengo que quitar esto, voy a arrancar, o puedo, esto está, el soldador, voy a mirar fuera de la pantalla ardiendo, ahora le pongo la mano encima, lleva un buen rato, mira, es made in Japan tú, good, made in Japan, esto es de los 70, porque esto era de mi padre, good, 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 aquí viene una pegatina que no se puede leer, Taiyo, electric, ind, company, ind, co, 40 vatios, pone ahí, 40 vatios y un 10 de bajo, Taiyo, T-A-I-Y-O, electric, ind, co, Me irá enchapando, oh, con una mano esto es más difícil, vamos, a ver esto, el tiene que me queme yo, aquí está el estaño, ah, hacemos así, por peso, ponemos aquí, que lo derrita, y se caiga, no se quiere caer, eso es que toca el plástico, Lo que me fastidia es que se quema, se calienta la pila, no, todavía no, a ver si conseguimos quitarlo, así, Nunca se si pone la punta o el lateral, nos derrita, ¿no? Ahora, me ha costado, vale, tengo aquí rojo, positivo, supongo que esto es negativo, suponemos, que esa es otra, bueno, sí, mira, no me tengo que fijar en el color del cable, me tengo que fijar en la pila, ¿ves aquí? Estas son de litio, como dijeron en los comentarios, que yo no me he dado cuenta de eso, entonces, aquí con hoyo, esto es polo positivo, y aquí ya no, es polo, este es polo negativo, entonces, el rojo, estaba en el positivo, entonces, el rojo aquí con cuerda, con positivo que suele ser, y el amarillo es el cable negro, que es negativo, suele ser de color negro, que es el negativo, vamos a quitar esto, igual, por el peso, que tengo como la impresión, de que la punta no derrite, de verdad, veo que tengo la punta ahí, y no hace nada, si, algo está haciendo, por el lateral, uy, ya quemó la pila, ahí, y tengo que usar, el lateral, la punta no, el lateral, para derretir, pues esta pila fuera, y ahora tengo que poner, este cable, que viene, de la caja para la pila, no sé como se llama, al positivo aquí, y al negativo aquí, entonces voy a poner el pegote, yo que sé, en este por ejemplo, voy a poner esto un poco, tengo un montón, voy a poner la mascarilla, no lo agarra, ahí está, voy a poner el mascarilla, un momento, ahora se me irá la voz rara, entonces, ahora que tengo el pegote, de plomo estaño, aquí, yo lo que hago es, este, de la lamparita, que no llega, como no, va a ser más fácil, dar la vuelta, le doy la vuelta, estaba así, le doy la vuelta, para que llegue bien el cable, y ahora llega mejor, aquí, tengo que derretir y poner, si lo pongo encima, si lo pongo así encima, va a ser más fácil, lo veis, ahí, esto, un canal de electrónica, no lo enseña, con aparatos, de verdad, y esto, derretido, pegado, tenéis que friar un poco, y todavía no se han friado, ahora sí, ya está, no hay más que hacer, puedo poner cinta aislante ahí, un poco, pondré, sí, pues sí, le pondré un poco, y ahora la masa, que es el negro aquí, perdón, el cable negro, que va al muelle, esto es negativo, eso es positivo plano, en la pila, es, la punta positiva, y el llano negativo, y en esta, pasaba lo mismo, plano negativo, y esto, que es distinto, positivo, y estas son de litio también, si, las hay con punta y sin punta, 18, 650, y estas no sé cómo se llaman, son más pequeñas, 300 miliamperio ahora, estas 600, no pesa nada, pero las hay del mismo tamaño, 3000, y no sé si más, creo que sí, que también de más, vamos a hacer lo mismo, me pongo esta año aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? esto, me pongo esto aquí, y ahora, le derrito un pegote, de esta año, me ha saltado, he saltado un trocito en la mano, eso negro es el plástico, está pillando, ahí está, salga ahí, así no es como se hace, yo no tengo ni idea de cómo se hace, así es como lo hago yo, bueno, bestia, pues el otro amarillo, lo podemos poner ya, igual está valiente todavía, que pena, no podía haber comado la mano, ahí no he tenido cuidado, a ver si se hace fría, no he tenido cuidado, ya parciendo, el aislante, bueno, este está más frío antes, bueno, no se ve esto, esto es una chapuza, Ahora ponemos pila esta de 600 y comprobamos que funciona, para que funcione no le tiene que dar la luz, entonces tapamos para abajo y ahí está, y ya tenemos la pila de 600. A ver si cabe, yo creo que si, aquí, acá cabe más o menos, tiene aquí, ya que tiene la ranura, habría que cortarlo para la otra pila, la otra pila iba aquí, entonces ahí no la podemos poner porque no cierra bien, entonces donde va a ir bien es aquí, así, los cables. Aquí no me lo salió por debajo, mira, creo que lo podemos poner así, la placa solar está aquí, que es donde se va a calentar muchísimo, aquí va a dar mucho calor, pero la otra pila estaba ahí, mira, así de lado, ponemos la tapa, se le cuesta un poco cerrar, pero cierra, lo tengo aquí, ya está, le he puesto tres tornillos nada más, y la verdad que cuando me llevan las pilas de 3000, mil amperios de 3 amperios de 3 amperios ahora, pues solo tengo que cambiar la pila, porque tengo esto puesto, pues esto, hay que hacer así, y no me gustaba en el principio, este es el sensor que lo tengo tapado, pero sí, sí me está gustando mucho esta farolía al final, da mucha luz, si le ponemos pilas gordas, muy bien.